Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es país para viejas. VK, quería decirlo primero, en carne, que te he estado viendo esta mañana. Nos hemos pegado el virus vía internet, porque mira, ayer en una mañana que me ha hecho mucha gracia, que la mujer no sabía de qué manera decir que si cortaba el vídeo, es porque pues eso, que tenía la tripa suelta y que se tenía que ir corriendo al baño. Pero mira, yo viendo el vídeo es que me meaba, en carne, cinco veces. Hija mía, que se caga una la pata abajo y hay que decirlo así de claro. Yo no sé, porque yo llevo tres o cuatro días sin salir desde el viernes que bajé a la compra, que yo no iba a ningún lado, que no he tomado nada, que no he comido así, cosas que hemos comido todos en casa. Y yo no sé, pero cómo me he levantado hoy. Madre mía de mi vida, que no hay que ser tan fina, hija, que nos cagamos todas la pata abajo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues eso es lo que yo quería decir. Un inciso, como dice la Esteba, un inciso. Pues ya está, ya estoy un poquito mejor. Ahí me he tomado yo mis cosicas porque es que no podía yo aguantar más. Y bueno, después de este minuto, se acabó. Y hoy os voy a enseñar, bueno, mi colección. Los bolsos que veo me gustan, buenos, bonitos, baratos y me los compro. Bueno, aquí no va a haber bolsos ni de Chanel, ni de Michael Cole, que está tan de moda, ni que vamos, que yo no me gasto 500 pagos en un bolso. Lo primero porque no los tengo. Y lo segundo porque no me da la gana, habiéndolos tan bonitos. Si me acuerdo de las tiendas os iré diciendo, ¿vale? Y de los precios. De los que no me acuerdo es porque tienen más años ya que el caralillo. En fin, voy a empezar por este, que este sí. Recuerdo que, no sé si lo pondrá, es un malva fuertecito. El pañuelito venía, ¿eh? A juego. Venía y ahí sigue. Creo que me lo he puesto una vez. Así es tipo capazo. Me voy a retirar para que lo veáis. Tipo capazo es, la verdad, que muy bonito. No me hace gracia porque no lleva cremallera. Lleva ahí el este. Y sí, luego lleva como un bolsito por dentro, que no se puede quitar. Y sí lleva cremallera. Pero, no sé. Este me parece que me costó 12 euros en unas rebajas en Carolina Boy. ¿Ok? Os digo no de siempre. Chicas, si veo que se hace muy largo, lo corto, ¿vale? Y lo hago en dos veces. Os vais a hartar de mí. Bueno, esta es una de mis últimas adquisiciones. Adquisiciones, siempre tengo que decir alguna palabra que me sale mal. Adquisiciones. Bueno, este que lleva aquí dos corazoncitos. A ver si me puedo arremar. ¿Vale? Porque es como un bronce dorado, no lo pilla bien. Pero es como un bronce dorado, con brillito. Y este me lo puse un día. Bueno, es que no sabéis. Solamente así. Bueno, por detrás es así, muy bonito. Y por adelante los corazones. No sabéis lo que pesa el puñetero bolso. Me puse una camiseta, palabra de honor. En verano yo cuando sudo no puedo ponerme cosas que me den alergia. ¿Vale? Me dio alergia. Se me puso el hombro así. Vamos. Me retiro para que veáis también así, estilo cestita. Y es muy mono. Cinco euros en el rastrillo. Precioso. Ahora os voy a enseñar que la enseño porque aunque es de mi hija, nos la ponemos las dos. Y es una mochilita en este color, además que se ve perfecto. En rosa fusia que me vuelve loquita. Me encanta, me encanta. Y estas fueron trece euros. En primar, el año pasado. La salía también en negro, marrón, pero claro, mi niña, lógico. Este me lo compré en okasing. Este también me lo compré de rebajas. ¿Están llamando a la puerta? No voy a abrir. Este me lo compré en rebajas. También es precioso, con flecos. Mirad qué lindo. Enorme. Es enorme. Vamos, es que esto me lo pongo y me tapa entera. Pero me gusta mucho. Creo, es de okasing, ya lo he dicho. Y creo que su precio era de unos 40 euros y me lo compré por 15, 16. Juraría yo que casi es el bolso más caro que tengo. O sea, para que veáis. Continúo. Que ya es que es ponerme a grabar y la gente tocando las narices. Jesús, esto no es un bolso, pero bueno, lo enseño porque es muy mono. Esta, y porque me la regaló mi nuera. Que la quiero un montonazo. Esta de bolsita, de mini, muy bonita también. Esto, como decía una amiga mía, ¿dónde vas con la rata muerta? Vale, todo es pelo. Es tal por ella. Eso sí, le he dado un trote. Vale, es de pelo, si es que está hecho polvo. Si es que mira, mirad. O sea, es que más de uno, yo creo que cuando grabe el vídeo, pues lo voy a tener que jubilar. Pero es que me da una pena porque yo todo lo guardo. Me va con mi suegro. Todo lo guardo. Y me encanta y le da mucho trote. Este no me acuerdo, creo que fue un rastrillo también. Continúo. Perdón, ya estoy aquí. Este, lo mismo. Este tiene más años. Madre mía, mirad qué mono. Mirad qué mono es. Oye, pues este sí que me gusta, ¿eh? Un día de esto lo mismo me lo pongo. También, si la mayoría de los que yo tengo son de mercadillo. Llevan ahí una cremallerita, cremallerita aquí. Y la verdad, por detrás todo negro. Muy mono, ¿no? Es bonito. Los colores aquí. Marrón, granate, gris, no sé. Creo que combina con todo muy bien. Bueno. ¿Qué todos los años nos vamos a venir? Yo no sé qué pasa. Bueno, llevamos ya un par de años que no podemos salir de vacaciones. Por aquello de la crisis. Pero cada vez que vamos a venir, ¿qué hago yo? Pues que me encantan los bolsos grandes. Cuanto más grandes, mejor. Pero una vez que llego allí, que sacas y llevas el móvil, el tabaco y la llave del hotel. Poco más. ¿Qué me pasa? Que siempre termino comprando bolsos pequeños. Os voy a enseñar. Este uno, ¿por qué? Pues porque es pa' verano. Y tiene que ser blanco. Este es muy mono, ¿vale? A este también le he dado bastante traya. O sea, no me gusta que las lengüetas sean, me parecen súper incómodas. Esto a mi madre le pasaba lo mismo. Esto de la lengüeta tan grande, pues como que no. Otro. También, esto de un año, de otro año, pues que no me lo llevo y termino comprándome allí. Este ahí con su pomponcito. Este también está ya pa' jubilar porque está el pobre ya. Que vamos. Este. Vaquerito, el típico vaquerito, chiquitín. Muy bueno también. Continúo. Otro en color kaki, allá por mis... ¡Ah! Qué picotazo. Allá por mis tiempos hippies, ¿vale? Pues yo llevaba muchas cosas de estas. En mi época macarrona. Y bueno, mucho tute. Este sí que es que no le tiro porque es que este me trae unos recuerdos que... Vamos. Bueno, luego me dio por el chino. En el chino que tienen estos bolsos de imitación desigual y me encantan. Me encantan, me encantan este estilo de bolsos. Este se puede doblar así y llevarlo más cortito. Lleva ahí para ponerlo. Bueno, pero igual. ¿Veis? Qué mono. Y por aquí todo negro. Sigo. Este fue un regalo de mi amiguita Sara. La del cumple, ¿no? ¿Os acordáis? Ese blog cutre que hice. Pues este. Verde. Muy bonito. La verdad que tengo unos cuantos. Que me ha regalado ella. Y la mamá me regaló esta pulsera también. Que la he metido un tute y hacía que no me la ponía un montón. Me la trajo de Canarias. Que me vuelve loca. Este es tipo saquito. ¿Vale? Lleva aquí. Para que lo veáis. Pues para cogerlo. Y queda pues eso. Pues tipo saquito. Uy, caquito. Tipo caquito. No me lo digo, me extraña. Tal y como estoy. Pues caquito. Tipo saco. Y queda muy bonito. Y tengo unas sandalias de cuña. Así con tiritas. Del mismo color a juego. Que queda muy bien. Aunque Paco. Digas tú que esas modas no se llevan. Llevo de ser un poco hortera todavía. En fin. Mira el pendiente que me he puesto. Dicho nisto tal. Vámonos. Que no. Este. Este. Este le tengo también hace muchos años. Y es muy, muy, muy bonito. Para mi gusto. Eso sí. No tengo zapatos azules. Sí, sí. Tengo unos botines. ¿Cómo que no? Mirad. Qué mono. Y por detrás. Por su cremañerita. Y eso también. Estos. En serio. Son todos del rastrillo. Yo juraría que nunca me gastaba más de 5 euros. Bueno. Y aquella época que. No sé si ahora sí volverá o no. Cualquiera. Sí. Es que no hay que tirar las cosas. Porque luego todo vuelve. Coño. Que más hago por hablar. Estos. En dorado. Así. O sea. Esto. Esto es enorme. ¿Eh? ¿Lo veis? Esto es enorme. Enorme. Todo doradito. Todo dorado. Todo dorado. Lleno de bolsillos. Que a mí eso. De que lleve bolsillos. Me encanta. Me encanta. Y. Os voy a enseñar. El último de momento. Ya hoy. ¿Vale? Y ya seguiré. Porque todavía me queda alguno. Este. Que es. Pues tipo bolsita. No me digáis. Con todo lo que se lleva esto. Bojo. Bojo. Ni boja. Hippie. Toda la vida. Este. Que no me digáis. Madre mía. Quiero que veáis bien el dibujo. Es precioso. Precioso. Regalito. De mi amiga Sara. En fin. Bueno chicas. Pues hasta aquí. Ahora mismo. Toda la chapa de. De bolsos. Que os he enseñado. Luego ya. Os enseñaré. Otro que me he comprado hace poco. Que es Malva. Un grande cuadrado. De mi estilo. Que me encanta. Y os enseñaré. Algunos más. Que tengo aquí. Y el que casi. Me pongo. A diario. Por la comodidad. Por la comodidad. Porque me compré. Dos. Iguales. Uno. Ya me le he cargado. Del trote que le he dado. Que era en gris. Y mañana os enseño. Que también. Que llevo puesto. Pues casi. Pues eso. Pues a diario. Porque lleva aquí. Los dos bolsillitos. Comodísimo. Y además. Parece piel. Y es de prima. Y estaba a tres. Y me lo compré a seis. Que más podemos pedir. Venga chicas. Que me enrollo. Que os quiero un huevo. Y que nos vemos. Mañana. Besos. Aunque me veréis con las mismas pintas. Os quiero.